Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar nuevamente de poleas. Vamos a hablar de poleas, aunque en el canal, en la lista de reproducción de poleas y ganancia mecánica, ya hemos montado muchos videos acerca de poleas. Hemos hecho los montajes 1 a 1, 2 a 1, secuencialmente hasta 7 a 1, ganancia mecánica inversa, poleas y autoseguridad, poleas y accidentes, entonces ya hay suficiente material. Aprovecho este video que se llama ¿Cómo nombrar un sistema de poleas? porque un suscriptor que ha visto los videos me hizo la observación que yo decía que un montaje de poleas se nombraba contando el número de rondanas y a 1. Es decir, si tengo un montaje con una polea sencilla, ahí vemos una roldana, entonces se llamaba 1 a 1. Si tuviera así dos roldanas, entonces se llamaba 2 a 1. Y así sucesivamente. Entonces pues la razón evidentemente no es esa, pero era una forma de decir rápidamente el nombre de un montaje de poleas. Entonces hoy voy a hacer unos cuantos montajes y les voy a explicar por qué se llama de una u otra manera. Entonces veámoslo. Entonces empecemos con el más sencillo que sería 1 a 1. Tomemos aquí esta cuerda. Acá tenemos la polea. Bueno, una cosa es siempre que hemos hecho los montajes de poleas. Entonces nosotros hacemos un nudo W8, un nudo de anclaje. Es un nudo W8, un nudo de anclaje. Y a ese nudo le colocábamos un guarda cabo, ¿cierto? Tenemos que ver de esta manera. Y les decía que el guarda cabo, pues tiene la función de, por un lado, de no rozar, la, digamos, evitar que se roce la cuerda contra el mosquetón. ¿Cierto? Aquí va a ver, es metal contra metal. Y protegimos la cuerda. Otra cosa también es que le damos la curvatura adecuada a la cuerda. Cuando no está el protector, ¿sí? El guarda cabo. Entonces la cuerda hace esto. Y al tensarse, esto tiende a cerrarse, ¿sí? Y al cerrarse, entonces, esta parte externa de la cuerda, se va a estirar, ¿sí? Y la parte interna tiende a comprimirse. Entonces eso va a hacer que la cuerda se dañe más rápidamente, ¿sí? Hoy por los montajes y por facilidad, no voy a hacer ese nudo. Voy a hacer un nudo cualquiera. Pero vamos a tener en cuenta que siempre hacemos el nudo doble ocho. Bien. Entonces, bien. Aquí tengo la carga. Vamos a hacer de carga. El postecito lo he colocado simplemente para... Voy a hacer ahí un... Voy a hacer un anclaje para liberar una mano con un nudo base string. Entonces ahí va a ser simplemente para liberar la mano. Entonces, de nudos voy a hacer el ocho. O sea, supone que hacemos el ocho y el base string que voy a hacer ahí. En el canal hay listas de reproducción también de estos de nudos. En la lista de reproducción de nudos. Simplemente enhebramos así y ya está. ¿Cierto? Entonces, pero ya está. Pero entonces, ¿qué hacíamos? Nos tenemos que anclar a la... Con el mosquetón, con el nuevo ocho. Todo certificado. ¿Sí? Recordemos eso. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Simplemente, ahí tenemos el sistema. Uno a uno. Ahí sube la carga, baja la carga. Aquí no hay ganancia mecánica. ¿Cierto? Y el nombre de este montaje es uno a uno. ¿Cierto? Y hagamos de... Vamos aquí el... Vamos a ver. Vamos a hacer este rinky. Ya. y digamos que ese nombre, digamos el nombre que le damos simplemente porque, digamos la carga está sostenida de un brazo y en el otro sitio simplemente subimos y bajamos subimos y bajamos esa carga, ¿cierto? entonces aquí no hay ninguna ganancia mecánica si esto pesa 100 kilos, acá tenemos que hacer una fuerza de 100 kilos ahora esa fuerza puede ser mayor si tenemos en cuenta las fuerzas de rozamiento y el anclaje, en este caso mi mano, el anclaje va a resistir el doble ¿cierto? porque sería el peso de la carga y la fuerza que vamos a hacer acá o sea, algo más del doble bien, entonces ese sería un montaje 1 a 2 hagamos un montaje 2 a 1 bueno, recordemos otra cosa cuando hacíamos un un montaje si el número de poleas era par digamos, va a haber un cabo digamos, yo estoy haciendo la enhebrada, ¿cierto? y digamos que estoy enhebrando así termino, puedo terminar aquí abajo este cabito, terminar abajo porque ya no hay donde ya no hay donde enhebrar la la cuerda o puedo terminar arriba y aquí ya no hay roldana ¿si? entonces, ¿cuándo terminaba arriba y cuándo terminaba abajo? digamos, quienes ya han visto los videos saben que terminaba arriba en el número par de roldanas y terminaba abajo en el número impar siempre las roldanas las dividimos por dos y va un número equitativo arriba y un número equitativo abajo o sea, el mismo número si es cuatro a uno van dos y dos si es dos si es uno a uno si es dos a uno, perdón entonces tenemos una y una arriba y abajo entonces cuando son pares terminamos arriba cuando son impares terminamos abajo entonces si terminamos arriba hacemos el anclaje al mismo anclaje digamos, nos conectamos la parte que sobra el cabo que queda suelto no que sobre sino que queda suelto lo conectamos al mismo anclaje o hay poleas aquí no tengo pero hay poleas que acá traen un ojito ya traen dos ojos este superior y otro aquí abajo cuando traen ese otro ojo ahí hacemos el anclaje bien ahorita pues no les voy a explicar como se enebra etcétera sino simplemente lo voy a hacer acá pues lo pueden ver pero simplemente lo voy a hacer y el que lo quiera ver ya en detalle pues va al video específico que está en la lista de reproducción todos estos videos ya están igual lo voy a hacer que se vea más o menos entonces entraría por aquí la cuerda luego paso por aquí esta sería la parte superior les he dicho digamos se puede empezar a anhebrar por arriba o por abajo pero por facilidad me voy a empezar por arriba ya entonces empezamos allá arriba luego entra a la parte de abajo y fíjese que ya terminé aquí arriba entonces esta parte digamos que la voy a anclar a esta parte superior y aquí abajo iría la la carga entonces vamos a colocarle esta a la carga simplemente la vamos a colocar aquí un mosquetón a la carga que se uniría a la cuerda con ese nudo doble 8 esto quedaría así perdón aquí no hay nudo qué pena qué pena qué pena aquí no hay nudo simplemente va conectado a la polea la polea que tenemos abajo aquí simplemente conectamos la polea que está abajo cierto entonces nos va a quedar el montaje de esta manera y vemos montaje 2 a 1 es la carga está sostenida por dos secciones de la cuerda ¿cierto? y la otra es con la que vamos a subir o bajar el sistema ya pues acá simplemente vamos a hacer nuevamente el simplemente el nudo no vaya string que ya nos quedó entonces simplemente para para mostrarles para que me quede la mano en libre y poder mostrarla acá esta es la carga está sostenida por dos secciones ¿cierto? una y dos entonces ese peso se distribuye en esas dos secciones 100 kilos entonces 50 y 50 una ganancia mecánica quiere decir que yo vaya a hacer una fuerza de solo 50 a este lado ¿si? pues ahí está el sistema por eso se llama entonces 2 2 a 1 bien listo entonces luego montemos nuevamente regamos 1 3 a 1 voy a recordar hasta 4 a 1 ya los otros los pueden ver entonces ahora para hacer el 3 a 1 necesitamos traer los danas entonces esta simple vamos a hacer una doble esta mejor entonces la doble es la que va arriba doble arriba vamos a tener la sencilla 2 a 1 perdón 2 ya se explicó el 2 a 1 3 roldanas entonces simplemente vamos a entrar por la parte de abajo ¿cierto? de esta la polea subimos la polea subimos renebramos la de arriba y el cabo suelto nos queda abajo ¿por qué? porque es impar y ahí nos anclaríamos si tuviera un ojo la polea entonces a este ojo como no lo tiene nos anclaríamos aquí al sistema que está que está anclado al a la carga ahí está listo ya tenemos el sistema lo vemos acá y tenemos el sistema 2 a 1 ¿cierto? entonces el sistema 3 a 1 perdón el sistema 3 a 1 2 a 1 fue el que vimos hace un rato es el 3 a 1 ¿ok? entonces ahí vemos que hay tres secciones de la cuerda teniendo ¿sí? ya así 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 vemos ahí más tranquilamente vemos esto el nuevo hay ya es rinque ¿no? vamos a ir aquí bueno entonces tenemos acá la carga la carga está sostenida de una dos y tres secciones de la cuerda ¿cierto? pues acá si esto pues a las 100 kilos pues aquí en cada una de estas secciones van a sostener el 33.3% ¿cierto? o sea que ese 33.3% es la fuerza que yo voy a hacer aquí únicamente entonces tengo esa ganancia mecánica listo bien ahora entonces vamos a hacer 4 a 1 después de 4 a 1 si ya me toca soltar acá porque esa polea sencilla no me sirve no me sirve allá abajo si acá también tengo video de poleas articuladas entonces en poleas articuladas no hay que hacer esto que estoy haciendo ya toca sacar la cuerda sino que las articuladas pues nos permite enhebrar y desenebrar mucho más fácil y cuando yo desenebro me toca mover la cuerda por todas partes entonces para ese 4 a 1 vamos a usar dos poleas dobles ¿cierto? vamos a colocar de una vez aquí la carga y metimos la polea entonces empezamos desenebrando siempre la polea de la polea que va arriba vamos a empezar para que vean entrar la cuerda ¿cierto? por esta rostana así lo quieren ver bien bien en detalle ya les dije en el canal un talle de poleas relación 4 a 1 ahí lo pueden ver ahí lo pueden ver ahora entro ahí entro aquí para abajo entré a la de abajo también de acá la rostana que está abajo ahora subo y sigo enhebrando ahora la de arriba digamos que sigo en orden y luego la de arriba como es par este cabellito suelto va a terminar arriba esta es la parte que va arriba el anclaje superior entonces vendría aquí hacia el anclaje superior lo voy a tomar así porque mi mano está haciendo el anclaje y acá tenemos el sistema algo que les recuerdo ahorita ya señalo entonces ahí están las cuatro hagámoslo acá así ponemos aquí con la cuerda más corta me queda más fácil hacer aquí el valle estrenque ahí ya está ¿sabes qué pasa? está sostenido por en este caso por una dos tres cuatro secciones ¿cierto? y la parte con la que subiríamos o bajaríamos la carga dependiendo el peso lo puede hacer uno mismo o un sistema siempre recuerden la resistencia del anclaje la resistencia del anclaje tiene que ser el peso de todo el sistema que se está sosteniendo más la fuerza que se va a hacer aquí para mover esa carga ¿sí? y tener en cuenta las fuerzas de rozamiento etcétera adecuadamente no va a pasar no va a pasar eso ¿cierto? ese es el sistema cuatro a uno listo bueno si seguiéramos con un montaje en este 4 a 1 que tenemos tenemos una ganancia mecánica que si esto pesa 100 kilos yo tengo que hacer una fuerza apenas de 25 kilogramos porque los 100 kilos están distribuidos en estas cuatro en estas cuatro pues secciones ¿cierto? la pongo acá me voy a ver que me voy a dejar un poquito inclinado ahí están las cuatro secciones entonces 100 dividido por 4 pues 25 cada uno 25 la fuerza que hago aquí pues va a ser de 25 nomás ¿cierto? y ya tendríamos ese sistema cuatro a uno bueno ¿qué pasaría si quisiéramos hacer uno 5 a uno? pues como arriba va el mayor número simplemente es aumentar una polea arriba una roldana una roldana simplemente puedo aumentar una roldana una polea sencilla no tengo que desmontar nada sino simplemente aumento esa polea y la aneuro pero entonces ahora termino abajo ¿cierto? no te digo que no se me vaya enredado lo que lo estoy haciendo así pero bueno entonces haríamos el anclaje con un doble 8 ya es un montaje que va a ser 5 a 1 vamos a tomar aquí las espera a ver no se me suelten voy a tomar con un mosquetoncito y lo pongo no se me vaya a soltar esto hay poleas de tres roldanas ¿cierto? en este caso no entonces por eso uso una de cuatro y otra de tres ¿si? también es lo que está pasando baja muy lento ¿cierto? entonces aquí porque porque le llama 5 a 1 tenemos entonces una dos pues aquí ya las 5 5 secciones de la cuerda ¿si? acá hay una dos tres cuatro y cinco ¿cierto? hay 5 secciones de la cuerda que están sosteniendo la carga después de 5 a 1 ¿y qué pasa? sube baja pero fíjense que es muy lento así que me toca hacer así para que baje ¿por qué? porque ya hay mucha ganancia mecánica ¿cierto? o sea con esta carga ya me quedaría muy difícil mostrarles un montaje 6 a 1 ¿cierto? entonces dejémoslo ahí ahí yo creo que ya se entendió cómo por qué se nombra de una u otra manera un montaje ¿cierto? entonces otra cosa que hay que tener en cuenta no es que entre mayor ganancia mecánica sea mejor en este caso no sería mejor esto está de golpe con un 2 a 1 quedaba bien ¿si? bueno digamos que para ese peso con 1 a 1 está perfecto pero lo que quiero decir es que tienen que hacer digamos ese análisis de que la carga entonces sube muy fácil pero entonces va a bajar muy lento ¿si? para dependiendo de lo que estemos haciendo puede resultar conveniente entonces pero digamos que no necesariamente un montaje con mayor ganancia mecánica es mejor porque podría quedar la carga quieta entonces la subí y no la puedo bajar pero podría ser provechoso si quiero subir una carga y que no se me devuelva podría ser ahí me acabo de acordar tenemos también un video en el mismo lista de reproducción de poleas y ganancia mecánica de poleas y contrapeso de las poleas esa es bien interesante se lo recomiendo porque se dicen unos accidentes unas cosas que pueden llegar a pasar cuando esos contrapesos no se ven muy bien bueno entonces espero haber cumplido con el objetivo de este video que era que sepamos cómo nombrar un determinado montaje de poleas y sobre todo que el suscriptor que me hizo la pregunta o la observación más que una pregunta la observación pues quede satisfecho con esta con este nuevo video que básicamente es para responderle y obviamente sirve para muchas otras personas interesadas en poleas y ganancia mecánica bien esto era todo por esta vez entonces nos vemos en el próximo video en el próximo video y